Hola chicos y chicas, este vídeo he grabado cuando estuvimos de vacaciones en la finca y la sorpresa que nos hemos llevado es que había zorros. Anteriormente no había tantos animales o por lo menos no se dejaban ver porque la verdad los tenían bastante a raya, desgraciadamente, porque a mí me encantan estos animalitos. Y esta vez ya se pueden ver cómo se están acercando a la casa. Aquí estábamos como mirando por dónde andaban porque estaban con la gata, le robaban la comida y decidimos ver si era uno, dos y es que realmente no sabíamos, ¿vale? Si era un zorro o era un perro. Hasta que finalmente vimos que era un zorro, después vino otro. Bueno, y al final toda la familia. Les habíamos dejado unas manzanas y unos trozos de pan. Y más adelante en el vídeo podéis ver cómo por la ventana del salón les llegó a alimentar porque la verdad se acercaron de tal manera, no tenían nada de miedo y comieron delante nuestra sin ningún problema. No les importó el ruido de la tele, de la vida de un ser humano. Se acercan de la manera más tranquila posible. Sí que se llegan a espantar en algún momento, pero no temen para nada. Así que quédate conmigo y observa cómo estos zorros, como esta familia de zorros, aquí cada noche nos venía a la finca a comer por la ventana. Así que espero que te guste el vídeo y recuerda darle like, compartir y también suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho. ¿Qué es eso? Lo que estoy brillando ahora es el disco. ¿Algo? Algo, algo, jule. Un día. 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 Es que recuerda que aquel se fue por ahí y en Pauti. Huelen que hay cazadores. Un perro ya, ¿eh? Claro, él va con perros. ¿Mov, mov, mov? Él viene, pero él no va con linterna, o sea, se puede asomar de repente. Tiene seis perros. Y también dirás tú que le ataca. Sí, tiene seis perros de caza. De estos, si tú matas un pato y se van al agua, y se lo cogen. También comen manzanas. Gracias. 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 Gracias.